Hoy en Nos detalla el tema Existen muchos procedimientos para prevenir patologías dentales o para conservar nuestra dentadura en óptimas condiciones Un especialista Y con este versátil ingrediente No te lo pierdas Noticias de la mañana Contenido que entretiene Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias mi querido Luna Arrancar este día martes como se debe, con mucho ánimo, con mucha ilusión, con mucha esperanza Recuerde, aquí en Noticias de la Mañana somos eso, el programa que le devuelve la esperanza El programa que nos entretiene, el programa que los educa Donde juntos vamos aprendiendo muchas cosas ¡Karen Díaz-B! Ella fue a la barbería, ella fue a la entrevista y yo la vi Ya no con ropa de gimnasio para lavada, ya la viste con otra actitud Y estaba, tú chicas, o sea, claro, pues vi las curvas, vi la cara O sea, guau, guapa, guapa Tú fuiste con la intención también de que él te paremos bueno ¡Exacto! Quiero bailar contigo hasta que me amores En que sembramos nuestros sueños ¡Suscríbete! Oye, los aplausos, Lunita ¡Unos 10! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Un beso enorme para todas las familias de Ecuador! ¡Qué alegría nuevamente estar en sus hogares! ¡Que nos permita! ¡Gracias! El día de hoy que tenemos una invitada Pero antes tengo que saludar a mi gente Del otro lado está, por favor Mi querido ciudadano, bienvenido Y nena, bienvenida Marito me miró y me dijo ¡Ay no, Babi! Estás muy tapada Yo le digo Pero por favor, ¿qué pasa? No, 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 no Muy tapada, le digo Disculpe, pero también soy una señora Permite actuar por mi edad, ¿no? Claro Mi 40 años Y no estás tapada, por favor Él quiere que yo venga así, miren ¡Eh, eh, eh! No soy así ¡Eso soy yo! ¡Eso no, pues! Bueno, caben los colores así Claro, bonito ¿Qué pasa? 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 Hoy a las once y media de la mañana Si Dios lo permite Nace mi sobrino ¡Eso es increíblemente feliz! Porque es mi hijo de mi hermano chiquito Y que tenía dos niñas Tiene dos niñas Y ahora viene su varoncito Entonces Tiene mi hermano chiquito Pero son pulchitos No, son Gutiérrez No, si son, calabas ¿Cómo que no son? Son Gutiérrez Correcto Son Gutiérrez Son Gutiérrez Entonces Estoy muy, 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 muy feliz Ansiosa Así que prendan la velita en la casa Para que mi cuñadita Y mi bebé Mi baby Guti Porque no sabemos ¿Quién se va a llamar? Este va a llevar Este va a llevar el apellido De Largo Así es Claro El día que trasciende Al siguiente A la siguiente A la siguiente Yo tengo un primo Gutiérrez Tengo un primo Gutiérrez Que también tiene cuatro mujeres O sea, todos son chancletas Entonces recién mi ñañito Es el que viene Ese es el primer bisnieto Gutiérrez Que dio la velita Ya, sí, ya Esos detallitos que le quedaron Muy bien Perfecto Bueno Siempre, siempre Siempre, siempre A ver Vamos a hacer expectativas Tenemos una invitada ¿Invitada es? ¿Un invitado? Está invitada Ya está con No quiere ver la puta Es mi Bienvenida Vueltita, vueltita Está como le gusta el pueblo Rica y apretadita Qué bonita ¿Cuántos años tienes? Y un nueva Preséntese, por favor Hola Buenos días Soy Alpernova Peña Fiel Tengo 19 años Estudio negocios digitales Pero me encantaría ser presentadora Entonces para mí Esa es una oportunidad increíble Para poder aprender de cada uno De cada uno La bolsa de valores Mucho Programación Todo eso, sí Te prefiero felicitarte Porque es también Al mismo tiempo Le das la oportunidad A personas que te conocen De estudiar algo Diferente Bonito Y es lo que está llamando La atención ahora Para la juventud Muy bien ¿En qué curso estás? En cuarto semestre Ah, qué bonita Mira usted Bueno La cámara Que nos cuente todo El público se empieza a activar En este momento Arroba RTS Y no Tima Nana La pregunta que usted Quiere hacerle A Esmir Nova Eres como rusa No, no soy rusa Solo que a mi papá Le encantan esos nombres raros Esmir Nova ¿Qué? Peñafiel Peñafiel Dice la nena Que el papá Estaba medio tomadito No, no No, no Es una marca De un bosta Que se parece A su nombre También Mi papá Era fanático De ese trago Y por eso Pues no No me papá No Gracias De nada Ver así Los nuevos talentos Que están llegando acá Me estoy sentimental Estos días Y siempre es buenísimo Dar oportunidades Para toda la gente Para que salgan Más y más Y más Decir Uy, ella estuvo conmigo Ya cuando tengo una mecedora Mírala Mir Nova Ella estuvo conmigo En el 2024 Diablo, es loca Ayate, deja ver O qué es lo que están diciendo Así es Bueno, quiero contarles Que Isaacito Isaacito Se fue Se fue Se fue Bien Hola, Isaacito Oye ¿Cómo vas a creer? Isaacito se fue A desayunar A desayunar A la calle Panamá A la calle Así es Para contarnos ¿Cómo va el tema Eso que subió el IVA? Si realmente ha afectado O no ha afectado A los restaurantes Porque la gente dice Chuso, voy a comer Y me van a subir el IVA Y ya no me va a alcanzar Ya no me va a alcanzar Con el billetito Que ha preparado Isaacito Good morning Buenos días Oye Isaacito Con esa cachina Te mandé a tu papá ¿Sí sabes? Te mandé a tu papá Se fue Su Se fue Se fue Me van a disculpar No escuché bien Sobre todo lo que estaba Comentando No escuchamos Si se escucha el aire No escuchamos Isaacito No te escuchamos Nosotros tampoco Así que más adelante Haremos nuevamente Una conexión contigo Porque Isaac está Está como Charlie Chaplin Así más o menos Como Charlie Chaplin Puedes repetir Todos Isaacito Si quieres Te digo Se pesa el papá Se pesa bastante Para el que vea Para el que vea Que estamos en vivo Y en directo Si usted está Por la calle En Panamá Vaya y avísele Isaacito Que no le escuchamos La foto O la foto también Para que se tome La foto con Isaac Y sabe que coma Algo rico Y coma por nosotros Hay un poco Y a mí me encanta comer Yo como muchísimo Muchísimo Pero mi comida favorita Es el cangrejo El cangrejo Bienvenida Bienvenida amiga Pero tú comes carapaca Con carapaca Con todo Te gusta chupar las patas Todo Así A mí también También Oye escúchame No hay nada más bello Que cuando sale uno Todo negro de aquí Y te va 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 Y uno maneja Como un sapo Y un chavo Pero de ahí El cangrejo Es realmente muy rico Y Sarcito Ya está conectado Nuevamente Y Sar te decía José Luis No sé si ya estás Al aire con nosotros Estás desde la calle De Panamá Para ver Cómo ha afectado El IVA En esta zona De Guayaquil Y Sarcito Que te pareces A tu papi En esa cachina Que tienes puesta Ah ok Ahí ya les escuché Bien Si Ah bueno Ya ya saben Dice que uno Es el fiel El reflejo El retoño Acá en la calle Panamá En definitiva Me ayudas por favor Con rectorno amigo Porque estoy Que pichi 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 Estamos acá En la calle Panamá Justamente Que sí Manten todavía El IVA Establecido Pues Hace mucho tiempo El normal No Pero bueno En todo caso Justamente Estoy aquí En la calle Panamá Y la otra calle Acompáñame acá amigo Por favor Porque justamente Estoy hablando Con Pamela Acá Pamela Muy buenos días Ella es la dueña El local Colibrí Justamente ubicado En la calle Panamá Y Luzarraga Eso Luzarraga Panamá Y la que cruza Pamela Bunda Muchísimas gracias Sabemos que estás un poquito Ahí ocupada Ejeciada Pero también La clientela Y algunos también Se nos acercaron Y dicen No me graben Pero bueno No pasa nada En todo caso Pamela Gracias por recibirnos Gracias por la diferencia Ahora queríamos consultarte algo ¿Ha afectado El alza O el incremento Del IVA Al 15% En los platos de comida? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Bueno La verdad es que En ciertos platos Sí Bueno La mayoría de nuestros platos Sí ha subido Entre 10 a 20 centavos Por ejemplo Lo que hablabas un ratito Este El bolón Que estaba En 380 Ahora subió a 390 Hay ciertos En ciertos Bueno Como les decía En ciertos platos Que sí ha Ha subido Ahora Bueno Me hizo de acuerdo El boloncito Qué rico Ay Un boloncito con chicharrón Con queso Por si acaso No estoy diciendo Que me canjea Y nada Por si acaso No se vayan a pensar Pero en todo caso Oiga Los platos Se han incrementado Sí En efecto Unos centavitos ¿Esto cree que vaya a tener Repercusión en la clientela? A esta hora Bueno Se ha mantenido La afluencia de personas ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ve usted? Bueno La verdad es que quisiera Probar el fin de semana Cómo nos va O sea Porque el fin de semana Sí hay mucho más afluencia de gente Entonces vamos a ver Cómo se mueve Y qué tanta aceptación Tiene el incremento Que de ciertos platos No es mucho Pero hay mucha gente Que sí le afecta Correcto Porque claro Cuando uno se acerca Y dice el bolsito Costaba un dólar cincuenta Y ahora te cuesta dos dólares Déjate de vaina pues Y con chicharrón Y con huevo Y a veces uno le quiere poner ahí Su toquecito Y eso también cuesta más Sí así es Entonces vamos Estoy ahorita Digamos que un poquito nerviosa Para ver si Va a tener una aceptación Pero ¿Nerviosa por la entrevista O nerviosa por el Por las dos Este Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va No indudablemente Esperemos que no Ha habido movimiento Recordemos también Que veníamos de esta recesión Por causa de la delincuencia La violencia Y todas estas cuestiones ¿No? Bueno sí No es como antes Yo creo que no es como antes Porque sí La delincuencia Hizo que El O esta es como es ahorita Porque Si te ayudas Si me ayudas por allá Enfocando a otro lugar Está como que un poco vacito Este Sí a veces Son días y días En verdad O sea También venimos de un periodo Entonces la gente Yo creo que se está poniéndose Un poquito al día Esperemos que Está en lo cierto Entonces esperemos que Que en el transcurso del día Pueda verse un poquito Más de movimiento Claro pues si uno llega Del feriado Llega pero es chirapio Pues si estás pegando Esa plantita por allá Desde el viaje El bolsillo también cuenta Pero en todo caso Mi querida Pamela Esperemos que esto pues continúe en auge Porque claro si depende de la dinamización De la economía de nuestro país Depende también de todos los locales Y de las personas Que bueno Vengan a degustar acá En la calle Panamá Que es un lugar icónico Es un lugar muy bonito El ambiente súper espectacular Se siente tranquilidad acá Si es tranquilo acá ¿Cómo está el ambiente En cuanto a Si uno puede degustar Tranquilamente afuera? Totalmente Yo sí me siento súper segura Tenemos guardias Guardias privados Y gracias a Dios Aquí no ha pasado nada Entonces sí los invito A que visiten la calle Panamá Correcto Mi querida Pamela Muchísimas gracias Ahora sí no le molesto más Para que pueda seguir Haciendo sus actividades Gracias mi querida Pamela Hunda Que del Acá Del local Colibrí Un restaurante Café Un restaurante Muy bonito Se ve que la comida Es muy rica En todo caso La invitación está hecha Sí ha habido Un 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 Bienvenido Bienvenida A nuestra querida Rosalena Vascones Que ya hoy se reitera Al noticiero Y también a Noticias de la Mañana Fuerte abrazo también para ti Y a todos nuestros amigos televidentes Nos estamos viendo el día de mañana Fuerte abrazo para ustedes Chao Vamos Vamos Bueno señores Que tu cuerpo No pones caja latina Por favor Por si acaso Hacer este ejercicio Judy Bienvenida Qué linda Verga Le presento a Esmirnova Esmirnova Por favor Nuestra nueva compañera Que viene para acá Para demostrar sus atributos ¿Sabes cocinar? Sí Por supuesto Sali dulce Sali dulce Perfecto 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 Están en tu papaya La mía Ustedes piensen Entonces Bienvenida ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un cheese De frutillas con muy verde Tenemos 400 gramos de queso crema Y tenemos acá 20 gramos de gelatina sin sabor Porque la vamos a hacer un café Perfecto Porque la vamos a hacer un café Perfecto Porque la vamos a hacer un café Perfecto ¿Qué más necesitamos? Necesitamos 150 gramos de azúcar Bien Necesitamos acá tenemos 350 ml de crema de leche Que yo ya previamente la tengo batida Es solo la crema de leche ¿Por qué la bates? Para darle el peso Para ganar tiempo Claro Para darle a aumentar el volumen Ok Y también por ganar tiempo Tenemos 5 ml de esencia de vainilla Muy bien Y acá aparte tengo un poquito de crema de leche Que cuando sale la gelatina Ya tenemos 10 gramos de gelatina sin sabor Que la vamos a hidratar Sobre 50 ml de agua También la vamos a mezclar Con la misma cucharita Para que no se sucien las cucharas en la cocina Perfecto ¿Y qué te gusta cocinar Esmirnova? Cuéntame A mí me encanta cocinar De todo la verdad Sí Me gusta los platos típicos ecuatorianos Seco de pollo Colón A mí me encanta Y dulce también Y también el dulce Pero es buena para algo Por ejemplo aquí en Irnova Es perdón Yudi buena para el dulce Yo buena para la sal Para comer y para preparar El arroz con pollo El arroz con pollo Sí Pues debemos de hacernos ahorita Un arroz con pollo Con el arroz con pollo A ver sigamos Sigamos A ver Vamos a hacer para el jelly Perfecto Ya entonces en este momento Vamos a cremar La hidratina Trabajar con una azúcar blanca Mira que rico Y bátele sabor a su vida Mía, mía Póngale alegría Y sabor a todo lo que está haciendo Como le está haciendo Yuli Es una muy buena oportunidad Para que usted pueda Este fin de semana Romper ese hielo Y obviamente Hacerle algo rico A su familia Así es ¿Cuánto tiempo lo gato? Aproximadamente unos 5 minutos Hasta que veamos Que está bien cremoso Ok Le voy a ir agregando La esencia de vainilla ¿Cuánto esencia de vainilla? Como una cucharada Una cucharadita Cucharadita pequeña Una cucharadita de esencia de vainilla Y ahí es cuando los hijos Meten el dedito Para probar Que está Que está haciendo la máquina Exacto Aquí es cuando empiezan a meter El dedo Sí Qué rico ¿Cuánto tiempo? ¿Está escuchando a Marito? 5 minutos No, no escuchas a Marito Ay, ok Bueno, quiero aprovechar La oportunidad para decirle Es mi nuevo Que hay muchas personas Que te están mandando saludos Así que aprovecha Por favor Y bátele un besito ¡Qué hermoso! Saludos a todos Les amo Gracias por su apoyo Aquí tenemos Por favor Para mí es muy importante eso Vamos a verlos Me encanta verte Mi querida Esmirnova Bueno, la gente que te quiere Que te conoce Mira qué bonito Dolores ¿Cuál es tu objetivo principal De llegar a la televisión? O sea, llegar a la televidente ¿Cuál es tu objetivo principal? Yo te voy a decir una cosa Cuando yo empecé este mundo de la televisión Mi objetivo principal Era darle alegría a las personas Ya Creo que durante casi más de 30 años No me he equivocado Aquí estoy ¿Tu objetivo cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Ayudar a las personas Ayudar En ese medio también Ajá Ayudar a ser Ser la voz De las personas Ser la voz de las personas Perfecto Y también alegría Sí, sería bonito Seguimos leyendo Por favor Marito Me ayuda Por favor Tienes un parecido A Dayanara Oficial Dicen Ay, mira Wow A Dayanara Oficial Mira que te pareces A ver otra persona Por favor me dice Marito Cuando el objetivo Ya sabemos Hasta ahí nomás Están las preguntas Si usted quiere hacer una pregunta Esmirnova Ya sabe lo único que tiene que hacer Es entrar a nuestra cuenta ArrobaRTS Notimanana Buscar la fotito de Esmirnova Que está súper guapa Ahí la tenemos Y preguntar lo que quiera Ahora voy a preguntar yo A ver Sí, ¿por qué? Porque si no, no se diluye Yo necesito que esté diluida Para que pueda ejercer su poder De gelificación en la mezcla Ah, muy bien O sea, pueda ponerla compacta Perfecto Ah, ¿y cuántos años tiene el bebé? ¿Cuántos años? El señor, el caballero Tiene 20 años Ah, está bien Tú tienes 19 19 Estudia, que es lo importante Y trabaja Claro, también Visión amiga siempre Visión en todo En todo Para que usted sepa Perfecto Bravo para su casa Ya sabe A Freddy Mono Bueno, seguimos nosotros Con más el programa Ahora, como siempre Vengo con la información Que sale de mi corazón Para todos ustedes ¿Ustedes han escuchado hablar Del lenguaje del amor? Que no hay amor Cada persona tiene un lenguaje del amor distinto Hay algunos que les gusta tocar Y es su manera de demostrar Hay otros que les gusta decirlo diariamente Y comunicarlo Pero hay otros que en silencio Igual te están amando Puede ser que esta persona No sea tan afectivo Físicamente Pero sin embargo Con acciones positivas Te puede demostrar Que has estado A lo largo de tu vida Y que estará A lo largo de tu vida Demostrándote Cuanto te ama Así que valora El lenguaje del amor Que tiene cada persona No se tanice Si alguien no te viene a decir Que te ama mucho Que estoy segura Que si lo está haciendo por dentro ¿Ok? Cada persona es un mundo distinto Muy bien Este consejo te doy Porque Gabriela Paz Pinto Sol Tengo la gelatina diluida Ok Ya Y de ahí Vamos a agregarle Un poquito de crema de leche Y lo vamos con el rinconcito Mientras que ella lo aplica Aquí donde está la cremita de leche Exacto Es impresionante No sabe la felicidad Que tiene José Luis Está dichoso Ha venido con otro semblante Otra cara Solo quiere bailar Hace chistes No te creo Te ha extrañado tanto Que un día me dijo Oye Rosa Ah Se acordó Se acordó de mí Hola José Luis Bueno ¿Cómo estás José Luis? Yo si lo extrañé Porque yo si soy buena compañera A usted Ustedes también Las extrañé Millón 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 A toditos Porque la que sabemos Se desapareció No escribía en los chats Desaparecida Pero yo dije No mi amor De mí no te vas a olvidar fácilmente Exacto Y en privado La llamaba La escribía Fue la primer hija Que me llamó Y sí que hablar Porque la defendí Porque la había Que se había operado Que se había hecho la ley Pero nada más De ahí estoy igualita De que me ha adelgazado No Lo que pasa es que la Es comparada y toda Una ropita más Más flojita Porque cuando tú Te engordas un poquito Bueno Les voy a contar El hecho Lo que ha pasado Bueno ustedes saben Ustedes conocen Que ya en breve Termina el estado de excepción Específicamente El 8 de abril Y la gente decía ¿Qué va a pasar ahora? Una vez que termine El estado de excepción Pues bueno Se están analizando Varias medidas Entre estas Medidas jurídicas Para evitar Que siga la delincuencia Algo que va a ser Súper complicado Lo que se está viendo Es hacer ciertas renovaciones En lo que tiene que ver A que los militares Salgan a las calles Y sigan en las cárceles Veamos la nueva Luego de los disturbios Del pasado 9 de enero El gobierno de Daniel Novoa Decretó el estado De excepción A nivel nacional Esto le permitió Reforzar la seguridad En las calles Las puertas deben ser Ese nuevo plazo Y la ministra de gobierno E interior Asegura que ya no será posible Volver a utilizar Esa misma figura La ley Por disposición Constitucional No puede Tener una prórroga Adicional El estado De excepción Va a terminar Porque así lo ordena Constitucionalmente Nuestra ley MAD Sin embargo Manifestó Que existen Otros mecanismos Otras formas De mantener La seguridad Y que ya están Trabajando en ello Hay posibilidades De otras formas De resolver Los temas De continuar Con lo que tenemos En el marco De la reunión Que mantuvo En la gobernación Del Guayas Con autoridades Locales Para socializar El programa Denominado Gobernanza local Y seguridad ciudadana Proyecto que busca La colaboración De todos En materia De seguridad Lo que están tratando De hacer Es que todas Las autoridades Remen Para el mismo Lado Que es lo que nos Interesa hoy En un Ecuador De violencia Que podamos Llegar a tener paz Debo aclarar Que es el gobierno Central A quien le corresponde El liderazgo En materia De seguridad No se está Delegando Ninguna competencia Que por ley Es atribución Exclusiva Del gobierno Central Informó José Morales Bueno Ahora que justamente Estábamos viendo La nota La nana me preguntaba Pero que ha pasado Porque igual Ha existido Inseguridad Y es muy cierto Por ejemplo En el Bien Y ahora nuevamente Volvemos a las muertes Violentas Y a las masacres Inclusive Cosa que preocupa Que es lo que pasa Que aparte No existen Los recursos suficientes El Estado Ahora con esto Del aumento Del IVA Al 15% Quiere recaudar Alrededor de Mil Y a largo plazo Hay todavía Que esperar Eso sí Que justifique La subida del IVA Claro No sé si ustedes También coincidan Conmigo Compartan conmigo Pero en estas Últimas semanas Hemos visto O yo he podido Percibir Que quizás Se ha bajado Un poco la mano En el sentido De que los militares No estaban Tanto en las calles Como al principio Que no se revisaba Lo que a algunos Les molestaba La virilización De algunos casos Donde los militares Iban y se los llevaban Y los hacían cantar El himno Que aunque ustedes Que aunque ustedes No lo crean Eso lo va Desmoralizando Pero a mi modo De ver Bajó un poco La mano De la situación No solamente De los militares Sino también De los policías Según lo que nos cuentan Es que no hay billete Como dice Mele No hay plata Ahora Con lo que se va A recaudar De ese 3% Adicional del IVA Tentativamente No hay pues 5 mil 10 mil 20 mil 30 mil militares Y hay mucha delincuencia Y recuerden Que estamos sumidos En el narcotráfico Donde hay Millones de dólares Millones Inclusive Para comprar Claro Porque mira lo que pasó La gente Que fue al Guasmo Donde jugaban Boli Con fusiles Disparaban Y la policía Según el estado Ahí tenía pistola O sea No Hasta la policía Tiene que irse corriendo Porque tiene Esas armas No de alto alcance Que son De uso militar Inclusive alguna Que difícil Pues vas a la guerra Como un tenedor Y te vas a enfrentar A Hitler Así más o menos Estamos Es complicado Es difícil Ojalá que vengan Tiempos mejores Tiempos Y hemos vuelto Y hemos vuelto Como ustedes dicen A los que vivíamos Del año pasado Noviembre Diciembre Donde prácticamente Era el terrorismo Tierra de nadie Exacto Que estaba apoderado De la ciudad de Huequil Y de todo Para que se obtengan Los recursos En materia de seguridad Pero que también Haya mucho ojo Y que no haya especulación Sobre todo Estamos viendo Que están subiendo Otros productos Que no tienen que subir ¿A qué? A cuenta de que Como la gasolina Ha subido Eso sí paga IVA Entonces van Y entregan A los comerciantes Los productos más caros Y eso no está bien 6 centavos al galón Pero tiene su consecuencia O sea por otro lado Tiene su consecuencia pues Sí Cobrar 15 Porque la gasolina Ha subido Entonces estamos En el sentido De que no estamos Siendo justos Porque aparte De que subió el IVA Suben también Los productos De primera necesidad Lo cual le dijeron Al pueblo ecuatoriano Que no iba a darse Por más de que Esos víveres No paga IVA Pero definitivamente Es una bola de nieve Porque tú me subes Yo te subo Claro porque te van a decir Bueno me subió La insecticida El fertilizante Claro Me subió El flete Así es Entonces si bien Es cierto Los de primera necesidad No debería subir Pero te voy a decir Y la cara Pero a la tenderita Si le sube Le sube Claro Somos súper responsables Y le hemos puesto Blur Pero estas imágenes Están rodando Por todos lados Y es una mujer Que le está poniendo A la bebita A la niña Parece ser que su hija Le sopla ahí Lo que ella está Le tira el humo Primero Fumando Es cigarrillo Marihuana Le tira el humo Primero Y comienza la niña A llorar De sus ojitos Claro Le tira el humo Y luego la obliga A fumar Y tiene ahí Su látigo El látigo Está desgraciada Y luego le pega Luego le pega Y la obliga a fumar Igual le pega O sea la niña Se desespera Se pone a llorar Porque obviamente Ella le está obligando A que huela ese humo Y entonces le amenaza Si no te dejas Te pego Y golpea la mesa Con el cinturón Pero luego igual A pesar de que la niña Se aguanta Sufre Llora Y tiene que oler Todo eso Luego igual la levanta Le baja el calzoncito Y le pega Dios mío Y eso es en Ecuador ¿No? Aparentemente En Ecuador Aparentemente Dicen que es en Ecuador Ojalá la policía Y la gente Encargada de la DINACET Lleguen a dar DINAPE Lleguen a dar Con el paradero El paradero De esta niña Para salvar a la niña Es que me parece de locos Oye también En el noticiero La comunidad Veía el tema De esa madre En China Que lanza a su hijo ¿Qué está pasando Con las mamás? O sea es una locura No entiendo Lo que está pasando Por favor ¿Qué estamos haciendo Con nuestros niños Con nuestros hijos? Hay que Son nuestra responsabilidad Vienen acá Sin voz ni voto Tiene que ser rescatada Por más de que sea su madre Esa niña No puede seguir conviviendo Con esta señora No puede Es un daño ¿Tú crees que tu hijo Nunca llega a probar Cuando sea adolescente O grande Que nunca pruebe alcohol Que nunca pruebe cigarrillo Que nunca pruebe droga Y ella le está enseñando O le está obligando Y encima le pega O sea Cuánta falta de amor Vemos ahí Cuánta vulnerabilidad Hay en esta niña Ojalá Dios quiera Y permita Que esta chica Esta niña La puedan sacar de ahí Y pueda encontrar Y encima Nena y José Luis El trauma psicológico Que va a quedar de por vida Para esa criatura ¿Dónde está Dios En estas cosas? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué se podría pensar En permitirse Aquellos que sufran esto? ¿Por qué? Hay muchas mujeres Que ruegan Que suplican Que hacen tratamientos Muy pero muy costosos Muy caros y dolorosos Y no pueden tener hijos Y les da a otras Que son unas desgracias energúmenas Y ayer mi madre me decía Que los maltratan Me decía Pepe Lucho Así me decía De cariño Sí Créeme que no es Dios El que permite Que sucedan tantas cosas malas Es el hombre Que peca Y no siente nada De empatía por los demás Me puso a analizar Esta situación Y es verdad Porque ayer hablábamos Que existe el bien Y el mal Los de los normales No lo hacemos El rabudo dice mi abuelita Se aparece acerca de la gente Exacto Pero bueno Esa es la realidad Lo que vivimos Dios mío Pastor ¿Qué es eso de conversión? ¿Qué te refieres? Que un cambio genuino Porque obviamente para tú Y Si lo quiero hacer yo Si lo quiere hacer cualquier persona Tiene que estar orando Y estar consagrado Para hablar a otras personas Oiga Si el templo es los imperfectos Eso también Eso sí pues Yo soy imperfecto Todos somos imperfectos Entonces ya voy a Pero te estoy diciendo Que tiene que haber Una verdadera conversión Bueno Me está diciendo el productor Que nos vayamos a Durán Es que ya Pues esta que me interrumpió Cada rato José Luis Vamos a ver este video Por favor Para que ustedes lo puedan ver En sus pantallas Y lo vamos a comentar ¿Qué ha pasado ahí? A ver Veamos la nota Robo Robo Estos desgraciados en Durán Le intentan robar Con un cuchillo A una señora Mira lo que hace Mira lo que hace ella A ver Ah eres muy sabido Dios mío Choro Presta acá Dame mi maleta Ah te vas a ir Ya presta Ahora si te sigo Arriesgada la señora Sí Le fue dando ahí Bastante Bastante ¿Qué fue eso? ¿Qué estás haciendo? Hola Que le fue dando ahí Con el bolso Miren usted Mira la señora Cómo quedó ahí Qué arriesgada Oye Ahí va de nuevo la imagen Vamos a ver nuevamente Parece enfermera Doctora Por el traje ¿Verdad? Va a su trabajo Claro Ella va a trabajar Ahí está de nuevo Como todos A buscar el pan Extranjeras Qué nacionalidad Específicamente No lo sabemos Pero en todo caso Están ahí Los dos En motocicleta Lo típico El uno va rondando Para evitar Que la señora Se escape Mientras el otro Con el cuchillo Ahí definitivamente Se le quiere llevar Las cosas Y la señora Como ustedes vieron Se arriesgó demasiado Pero ella quería Proteger sus pertenencias Sus cosas Así es La verdad es que A veces uno dice A veces uno dice Uy no Yo voy a entregar todo O yo no voy a hacer nada O son cosas materiales Pero también te da rabia Porque realmente A todos nos cuesta Nos cuesta Comprar la cuchilla Nos cuesta Comprar el celular Nos cuesta comprar No sé si ella tenga Otros útiles de trabajo O sea realmente A todos nos cuesta Y que venga uno Que quiere la vida fácil Que se te lleve lo tuyo Uno sí al principio Como que dice Voy a pelear Voy a arriesgarme Claro Pero donde lo voy a hacer Lo que vas a referir En ese momento Si les contaran Pero bueno Uno tiene a veces Un plan de acción Pero a veces no lo logras Porque en ese momento Pierdes la cabeza Los nervios No sabes qué hacer No sabe cómo actuar Entonces encomendarse siempre a Dios Antes de salir de la casa Salir del trabajo Llegar al hogar Encomendarse a Dios Es lo que podemos hacer Bueno me está diciendo Ahora el productor Lo que tú me pedías Nena Acerca de estas imágenes Que son desgarradoras Y ya van a ver ustedes Que siempre decimos Salud mental Por Dios No, no, no Estas imágenes son terribles Que le había apuñalado Y que estaba herida Pero en todo caso Esta es otra imagen Otra imagen Son dos imágenes ahí En esta Al niño no lo lanza Pero en la otra Ya van a ver ustedes Que sí lanzó A la criatura O sea la señora Quería matar A los dos Vean ustedes Ahí van a ver Las imágenes Impresionantes Cuando cae La criaturita Y la gente Que gritaba Y no lo podían creer Oye pero mira Que estas personas De ayuda Me parece como que Eso hicieron Pusieron Pero igual Le puedo dar Un infarto A ese niño Obvio Del susto La ansiedad Todo lo que hay Haber vivido Un paro respiratorio Un paro cardíaco De ver que Todo O sea su dolor Sus nervios No 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 Es que yo no entiendo No entiendo No entiendo Que puede pasar Esta desgraciada No debe morir No debe vivir Perdón Debe morir Fuera No va Independientemente De lo que digan Que tenía problemas Psicológicos De que estaba mal De que estaba mal Con su cabeza O sea no se hizo Chequear a tiempo Entonces dicen Que habían discusiones Constantes Dice que las dos Últimas semanas Eran todos los días Peleas constantes Con la suegra Se va al infierno Esta señora Por supuesto Se va al infierno Y eso es con postura No tiene nombre Lo que hizo Con su propia familia Y así como todo el mundo Ahora que Dios 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 Nombran el nombre De Dios Y Dios Todos se aferran En Dios No no digo Todo el mundo Se aferra Dios 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 Y así también con eso Veo que se está También transversando La palabra De la salud mental No es que tiene Problemas mentales No es que tiene Infermedad mental No es que me dice Si me explico O sea hay que tener Realmente noción De las cosas En que momento Uno debe decir Sabes que Si lo tiene Vamos a ayudarla Si lo tiene Vamos a guiarla Si lo tiene No que después De que pasan los hechos Uno dice Muchas veces para justificar Se dice No hablo Es una forma Acuérdense La señora El señor De plaza Del centro comercial No quiero decir el nombre Ah Lo que si es cierto Es que hay muchísima gente Que si tiene Problemas mentales Y no se quiere hacer ver La familia le insiste Y ellos no quieren Corte Ahora si corte Y regresamos Que no hablaba en 15 días Imagínense Calladita Nos vamos a la pausa Ya venimos Gracias Rosita Gracias Muchas gracias Aquí el doctor José Ignacio Guerra Dice para donde tengo que mirar Doctor por favor A la cámara Para hablarle Al público televidente Vamos a hablar sobre La ortodoncia Que es la ortodoncia Cuáles son los pacientes Que necesitan ortodoncia Que pasan con los menores de edad Y con la gente Gracias por estar con nosotros Nena me dice La nena me entrevistó hace años Años Así es Sí Y aquí estamos Así es Éramos más jóvenes Como ustedes Hace mucho tiempo Que no estoy en televisión Como decíamos Nena 2005 Creo que fue la última vez Que me entrevistaron Bueno Y el área mía Que es la ortodoncia Es el área Que se compete A mover los dientes A ponerlos en posición Ponerlos rectos Para que eso Pues de una manera Pues ayuda al paciente A tener una buena mordida Y una buena estética Sin necesidad de ponerse carillas O otra cosa Con sus dientes naturales O sea Un dentista Que se gradúa Como dentista Como tal Se demora Tres o cuatro años O dos años En hacer una maestría O un posgrado Para poderse llamar Ortodoncia Y saber qué tiene que hacer Esa es la ortodoncia Como tal Mover los dientes Y cambiarlos de posición A una posición ideal De los años Y muchos que ya usaron Ortodoncia Les necesitan De nuevo Usar ortodoncia Y adultos Y muchos que no tuvieron Que usar en la niñez Tienen que usar La hora de adulto ¿Qué pasa ahí? ¿Se siguen moviendo los dientes? Sí Mira Hay un factor Que se llama Hay gente que se hace ortodoncia Y luego de eso Se le movieron los dientes Correcto Eso se llama residiva ¿Qué quiere decir eso? Que los dientes No quedaron con estabilidad suficiente Y se tienen a mover Y esa etapa Después de la ortodoncia Que se llama Hacer contención Mantener los resultados Que se lograron Con la ortodoncia Es tan importante Como la ortodoncia en sí Porque si no Tienes el control adecuado Los dientes Se pueden mover nuevamente ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos una plaquita removible Y ponemos unas barritas pegadas Por atrás de los dientes Para mantener a largo plazo Lo que el paciente O sea, el resultado Que se consiguió con el paciente Para que eso dure A largo plazo Ahora, la pregunta de los niños Generalmente la ortodoncia Está más vinculada Con adolescentes Y niños pequeños Porque es la etapa Que el paciente está en crecimiento Y uno puede mover muy fácilmente Los dientes Pero es importante Recalcar que Un paciente adulto También se puede Alineadores invisibles Por una relación Como una plaquita Una plaquita que te la vas cambiando A 15 días Entonces Yo traje eso en el año 99 Ya son 24 años Trabajando con este tipo de tecnología Y ha evolucionado Ha evolucionado Porque, a ver Antes yo tenía que mandar A un proveedor Afuera del país Hacer estas placas Hoy en día Yo tengo la tecnología Para hacerlo localmente En el país ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo Con un software Especializado en el área Mover los dientes En el computador Y luego de eso Pues transformarlo En un modelo virtual Con una impresora 3D Y ponerlo en el paciente Mira, en este momento En la pantalla Están pasando un modelito virtual Que son los que yo manejo Estoy trabajando con Instagram La gente generalmente Doctor, ¿puedo oír Cuánto cuesta la consulta? Y siempre me están preguntando ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que le digo al paciente Y le digo en general Al público Es que Cuando consulten O pregunten por ortodoncia Eso con un problema ¿Cuál es el deseo que tiene el paciente Al momento de la consulta? ¿Por qué nos llega la consulta? Todo ese conjunto de información Uno tiene que analizarlo Y luego de eso Poderle plantear un plan De tratamiento al paciente Los alineadores Si yo te digo Son para todos los pacientes No O sea, nuestra primera opción En tratamiento de ortodoncia Siempre van a ser Los brackets Luego de eso Pues si vemos Que el paciente Podría someterse A un tratamiento estético Como eso que es los alineadores No hay ningún problema Nosotros se lo ofrecemos Al paciente Y al final del día El doctor El que es especialista En esta área Es el que tiene que determinar Si va o no va A un tipo de determinado De tratamiento Ok, doctor Después del embarazo Los dientes Nos pasan facturas Son uno de los que El pelo Los dientes ¿Puede ser que también Después de algunos embarazos La mujer necesite Obviamente acomodar sus dientes Por el tema del embarazo? Mira, en el brazo Hay un cambio hormonal Y con ese cambio hormonal Muchas mujeres Pueden sufrir De pérdida de ósea O sea, cacho De sustancias en el cuerpo Pero ese cambio hormonal Como tal Es más que nada Pues tener Una Una venida preventiva Con profilaxis Fluor Y cualquier cosa Que pueda ayudar A la mujer embarazada En el periodo de embarazo ¿No? Y hay pérdida ósea Tanto que puede haber Movimientos de dientes Y de eso Hay que tener Mucho cuidado Porque este Si la mujer está embarazada Hay que también tener Un factor especial En el cuidado De no ponerse Que un diente No fue bajado del todo O que lo tiene Demasiado Introducido En su encía ¿Esto podría ayudarlo O necesariamente Tendría que venir Una operación Para bajarle el diente? Como te decía Gaby Mira, la primera parte Que nosotros tenemos Que tener es el diagnóstico Ya sea con radiografías O tomografías Determinar Cómo están los dientes Cómo están las raíces De los dientes Cómo está la salud bucal Cómo está el hueso Y si vemos Que un diente No ha salido No ha bajado A la posición De los otros dientes Tenemos que ver Por qué no bajó O sea, qué pasó Porque si está en mala posición Si hay un diente Lo más indicado Es poner brackets Bajar el diente Y luego de eso Pasar al alineador Antes era súper doloroso Yo me acuerdo Que yo toda mi vida Utilicé Los famosos brackets Porque yo me chupaba el dedo Entonces me pusieron Una placa Abajo del paladar Igual yo veía Yo veía la forma Y me metía Por lo menos la puntita Pero todos los meses Venían estos apretones De dientes Y entiendo Que la tecnología Como usted lo dice Ha cambiado tanto Que ya no es un sufrimiento Es más Es una necesidad Para verse mejor Ahora La tecnología ha avanzado Considerablemente Y los tratamientos No son tan dolorosos Como antes Si tú piensas En la ortodoncia En los años 70 50 80 Se veía la boca Full metal O sea lleno de metal Porque los brackets Eran cogidos con bandas En cada diente Y poner eso en la boca Conllevaba un sinnúmero De procedimiento Y en sí Los tratamientos son Diría menos dolorosos Que antes Sin embargo Para que se mueva un diente Eso es importante También decirlo Para que se mueva un diente Tiene que haber presión controlada ¿Qué quiere decir eso? Tú le pones presión al diente En una determinada posición Y con eso Tú permites Que los dientes Se vayan moviendo A la posición ideal Que uno quiere conseguir Con el tratamiento Por eso te digo En ortodoncia Diagnóstico Y planificación como tal Es lo más importante Y todo personalizado Claro Cada paciente Es un mundo aparte Claro así es Mi querido doctor Gracias por habernos acompañado Qué gusto haberlo visto Muchas gracias Nos vamos ahora sí Al segmento de cocina Sí Con José Luis Bien Dicen los italianos Ya que estamos Gracias mi querido doctor Ya que estamos Con la gelatina Oye Oye Qué chévere esto de acá Yo no sabía Esto ya hay Esto es un molde de silicón Un molde de silicón Exacto Desde la verdad En mi tiempo No había nada de eso Y ahora hay Estos silicones Aquí no La pausa Mi querida Judith Aquí estamos Justo con Mi pregunta es ¿Cómo hace la gelatina? ¿De dónde sale la gelatina? La gelatina Viene de El proceso De Los huesos De Todo te comes Viene de las patas Claro Pero en cambio La gelatina Es una proteína Rica en colágeno ¿Por ejemplo? Por ejemplo Te ayuda Que tengas una mejor calidad De piel Que tengas un buen cabello Que las uñas Sean más fuertes Ayuda al tránsito Intestinal Por ejemplo Cuando hay Sales de un proceso De Las cicatrices Lo que es piel ¿Cuántas clases de gelatina hay? Tenemos la gelatina O sea La gelatina que encontramos En los supermercados Que es la de colores La gelatina sin sabor Hay una que se forma De una lámina Que se llama Colapis Y hay otro Que es el agar agar En cambio Es de origen vegetal Pero está más guapa Oye, pero yo le voy a poner La gelatina Dice que tiene propiedades Hay que ponerse Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces, ahora dónde nos va. Bueno, nos vamos con Nena para una recomendación. Muy bien, seguimos por acá. Voy aquí, latento, porque la superferia del Mueble Cuenca está de regreso. Así es, con la más completa colección de juegos de sala, comedor, dormitorio. Vive la experiencia de la elegancia y el confort. Solo aquí en Molde el Sol, en la Torre A y B. Sexto piso hasta el 7 de abril, así que ya lo sabes. Aprovecha, por supuesto, y disfruta de la Feria del Mueble. Vamos a hacerle un cambio a nuestra casita. Bueno, pues esta es la opción. Es un buen plan para ir en familia, para recorrer y elegir, por supuesto, el mueble que queramos. O el dormitorio, el comedor, lo que usted necesite. Nos vamos a una pausa comercial y ya venimos con más de nuestro programa. Ella va a la disco, ella va sola. No quiere que nadie la joda. Dice que soltera está de moda. Por eso es que ella baila sola. Se llama Dolores y le dicen nora. El tequila es tu amigo. No hay nada más rico que el amor. Y déjame decirles a todos que Noticias de la Mañana llegó gracias a Supermercados aquí. Porque en Supermercados aquí ahorras más y vives mejor. Te esperamos. Y gracias a Galletas Amor disfruta el doble de amor con Namor. Doble crema. Chicas, allá voy. Allá voy. ¡Vaya ahí! ¡Mírense que usted! ¡Mírense que usted! ¡Ponga de sabor! ¡Ponga de sabor! ¡Ponga de sabor! ¡Eso! ¡Ponga de sabor! ¡Vamos, Jolie! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele! ¡Vamos, Jolie! ¡Vamos, Jolie! Y lo volvemos a llevar a refrigeración unas dos horas. Mínimo unas dos horas. Gracias, Jolie. Y acá tenemos el postre. ¡Perfecto! ¿Cuántas son? ¡Las 10 y 1! ¡Chau! ¡11! ¡Vamos, Jolie! ¡Hasta mañana! ¡Chau! 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 ¡Chau!